Hola, hola, ¿qué tal? Soy Nanay. Bienvenidos a mi canal. Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, pues llega un vídeo nuevo. Ya, por fin, por fin. Aquí estoy. Hola, Nanay, ¿qué tal lo ves? La verdad es que esto del maquillaje profesional tiene su aquel, ¿eh? Bueno, ahora vamos con él. La raya del ojo, que es así, que es difícil. Hola, chicas, ¿qué tal? Soy Paloma, sí, la endocrinóloga de la báscula. Que la verdad es que a mí me encanta lo de arreglarse y me harían falta unos cursos de maquillaje. ¿Cómo lo veis? Bueno, la verdad es que estoy aquí para daros una noticia. Enhorabuena, chicas. Estáis dentro de la báscula. Desde luego que no hay derecho, ¿eh? Es que os metéis en todos lados. Esto no puede ser hasta en mi canal. ¿Pero esto qué es? No, sí, ya verás tú que me voy a tener que quitar el chocolatito que me lo ha regalado mi amiga este. Mira, lo guardo y ya no lo saco hasta... ¡Muah! 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 ¡Muah!